Antes que nada, permítanme agradecer a los organizadores que hayan considerado esta propuesta para su presentación, pero a quien debo agradecer es principalmente a Liborio Villagómez, a quien dedico este trabajo. Es una historia larga, son muchos años trabajando en esta biblioteca, intentando descifrar lo cierto entre todo lo que se ha dicho. Fue Liborio quien me enseñó hace muchos años, más de una década, uno de los libros que ostentaban la posesión de Carlos de Sigüenza y Góngora. En aquel momento, Liborio pensaba que todos estos libros estaban solamente en la Biblioteca Nacional y que merecían atención. Años después, trabajando con los jesuitas, encontramos otros libros de Sigüenza, lo que significaba que la idea de Liborio estaba equivocada. Esta biblioteca, como otras nuevo hispanas, se había dispersado. Durante años acumulé ideas y evidencias sobre el tema, pero los proyectos de investigación no dieron lugar a esta colección. Pero hace dos años, la bibliotecara de los jesuitas, Leticia Ruiz, me pidió un texto que explicase sus dos sigüenzas. Así que desempolvé estas notas y me puse a trabajar. Ahí fue justo cuando me di cuenta que la acumulación de información y dudas justificaba ya un trabajo. Y eme aquí, frente a ustedes, presentándolo. Bien, el estado de la historia de las bibliotecas nuevo hispanas, sean institucionales o particulares, es francamente desalentador. Especialmente si comparamos el desarrollo que ha tenido esta temática en otros países. Podría suponerse que tal desinterés se justifica en la falta de evidencias históricas. Hoy podemos decir con plena certeza que no es así. No se trata de eso y que la explicación tenemos que buscarla en otros lugares. Por el contrario, contamos con numerosas evidencias bibliográficas y documentales que nos permiten estudiar numerosos aspectos de estas bibliotecas. La cita que tienen en pantalla, que abre esta reflexión, asocia la idea de conocimiento y sabiduría con las personas que tienen libros. Es el caso de la biblioteca a la que nos referiremos, una de la que se ha dicho que el sabio nuevo hispano tenía 470 libros entre impresos y manuscritos. Así que empecemos por el principio. Sigüenza y Góngora probablemente sea uno de los hombres más famosos de nuestro pasado colonial a nivel internacional. De ahí que pueda parecer necio acercarse a cualquier detalle de su historia, pues parecería que todo está dicho. Sin embargo, podemos decir que la documentación todavía cuenta con cosas interesantes de sus padres y de sus hermanos, a quienes prácticamente no se ha estudiado. Inés de Sigüenza y Figueroa, casada con Gabriel López de Bonilla, autor de Lunarios, por lo que conocía de astrología y seguramente tenía varios libros. Juana, que fue doncella. Francisca de Sigüenza, mujer de Diego Antonio de Ursueta. La madre, lugar de Jesús, religiosa del convento de Jesús María. Diego de Sigüenza, casado con María de la Peña Suárez. El padre, fray Josep de Sigüenza, religioso de la Orden de la Merced. Francisco Dionisio de Sigüenza. Ignacio Felipe de Sigüenza. Es el último. De su padre, por cierto, heredó su escribanía, que le costó mucho dinero reparar, como el mismo Sigüenza lo precisa. En ese mueble probablemente redactó algunas de sus obras. En efecto, todo autor es un lector, pero de esta biblioteca recreada se han expresado cantidades que llegan hasta los 5.000 libros. ¿Cómo se determina una cantidad así? Lo que justifica la mistificación de esta colección es, a palabras de Leonard, que la naturaleza y el contenido de gran parte de este material solo podemos hacer conjeturas basadas en las alusiones dispersas que se encuentran en los escritos conservados de Sigüenza y de otros sabios que tomaron mucho de él. Y la razón de tal circunstancia es que no se ha encontrado a la fecha ninguna memoria o lista de los libros de Sigüenza que podamos contar. Es decir, una relación de libros que enumere, aunque sean títulos, y que podamos decir son tantos. El jesuita Burrus, que la buscó con gran empeño, escribió en 1955 Desafortunadamente, el memorial que acompañaba el testamento de don Carlos y que según su propia declaración detallaba el contenido de estos valiosos volúmenes, está perdido. Y han sido infructuosos los intentos de localizarlo. Una opinión que también compartía Trabulce. Así que lo que realmente sabemos sobre esta biblioteca se encuentra en unas cuantas cláusulas del testamento de Sigüenza. Para este trabajo utilizamos la copia que se conserva en el Archivo General de la Nación. En efecto, en dicho documento se mencionan dos memorias de libros y ambas eran de conocimiento de sus paternidades, los jesuitas, pues a estos donó gran parte de su colección. Su propio testamento da cuenta de que conocía bien la biblioteca del Colegio de San Pedro y San Pablo, pues en las obras relativas a Kirchner estableció Asimismo, les dono a dichos muy reverendos padres el juego de las obras del padre Atanasio Kirchero para que con cuatro que a mí me faltan que hay en dicha librería de San Pedro y San Pablo quede cabal dicho juego. No solo los jesuitas se beneficiaron de la generosidad de Sigüenza, también algunos amigos y el convento de San Diego. Este caso es muy interesante porque donó el manuscrito, un manuscrito que no sería impreso sino hasta 13 años después y que es una prueba de la circulación de los manuscritos en aquella época. Ahora bien, según Burros, solo podemos saber de su biblioteca en los diferentes momentos de la colección que son los que explicarían las pérdidas y la dispersión. El primero es el que recogió el sabio mexicano entre 1668 y hasta su muerte en 1700. Después, los manuscritos legados a los jesuitas en 1700. Luego, los documentos de la colección estudiados y recogidos por Boturini de 1736 a 1744, los que Guiari Yeguren consultó por los años de 1752, lo que Cladijero estudió en 1759, los que fueron trasladados a la Universidad Mexicana después de la expulsión de los jesuitas en 1767, la colección en 1780, la parte que todavía existía en 1840 y los manuscritos, lo que podemos localizar actualmente en repositorios contemporáneos. Ciertamente, se ha intentado explicar el tipo de libros que tenía por las obras que cita en su propia producción, pero como ha mostrado la referencia de la Biblioteca de los Jesuitas, tenía acceso a otras colecciones. Charter siempre se ha esforzado en que entendamos que poseer un libro no significa leerlo, y en este caso podemos decir que para leerlos no se necesita tenerlos. Aunque sigue gustándome más la cita de Maldelara, porque la Biblioteca de una persona es solo una parte de su historia. Las palabras que tienen en pantalla sobre el olvido de su nombre evidentemente no son ciertas, pues estamos aquí hablando de un hombre que murió hace casi 418 años. La importancia que tiene la colección evidentemente está determinada por quien la poseyó, aunque prácticamente se haya perdido. Sigüenza también era un poco exagerado, pues según sus palabras y las escribió en su testamento, conseguir otro pedazo de librería de estas líneas en todas las Indias no es fácil. Y hablaba de la gran cantidad de dinero que le costó la librería. En los últimos años, los estudios han mostrado que hubo otras bibliotecas tan ricas como esta, o más durante el siglo XVII. Por ejemplo, en pantalla tienen algunas de estas. Solo quiero mencionar aquí la del arquitecto mayor de la Catedral de México, Melchor Pérez de Soto, y la del peruano, Francisco de Ávila. Ambas bibliotecas superaban con creces la colección de Sigüenza. Entonces, habría que considerar esta apreciación personal. Ahora bien, encontraron un libro del pasado, una anotación que testimonie su expurgo, su lectura, o poseedor, resulta un anclaje histórico inolvidable. Dicha evidencia permite pensar en la posibilidad de reconstruir, cuando menos, una parte de cierta biblioteca, ya sea privada o institucional. Tanto más si se trata de la colección que nos ocupa. Como hemos dicho, este intelectual nuevo hispano tenía varios intereses, por lo que suponemos compilaría importantes materiales bibliográficos y documentales. Su biblioteca trascendió a su tiempo, acompaña su valoración histórica como personaje, y se suma a la fascinación por su obra. Especialmente si consideramos que como un autor prolijo, sus obras también estarían conservadas en dicha colección. Más allá de los testimonios documentales, la evidencia material conservada en los objetos librescos resulta fundamental para documentar la pertenencia de ese mismo objeto a una persona o a una institución. Estos testimonios que denominamos de procedencia ayudan a reconstruir la historicidad de cada libro desde que fue insertado en la sociedad al ser adquirido por un poseedor privado o institucional y hasta su custodia contemporánea. Lo anterior significa que en un solo libro se puede congregar solo una evidencia o un conjunto de estas. Los testimonios de procedencia son diversos y entre estos encontramos anotaciones manuscritas, ex libris, ex donos, o los sellos de diferentes tipos, como tintas, ceras, secos, marcas de fuego y algunos más. Estos son los que hemos intentado localizar, pues sabemos que existe una anotación manuscrita de Cigüenza. Esta se caracteriza por su firma, que está ahí, el año, que suponemos compró el libro y el precio de este. Si se fijan incluso en la firma del propio Cigüenza, es muy característico en qué lugar pone el año y el precio del libro. Lo va a repetir en casi todas las firmas. El precio es singular, pese a que muchos otros lectores anotaron en sus precios los libros. No es el único de los lectores novohispanos que nos dejó en el libro cuánto le costó. Pero las de Cigüenza o algunas de Cigüenza son especial porque también nos indica quién le vendió el libro o de dónde lo mandó a traer, en los casos que hemos compilado. Es importante anotar que algunos ejemplares de Cigüenza presentan la marca de fuego atribuida al Colegio de San Pedro y San Pablo desde el primer catálogo de marcas de fuego que se elaboró en 1925. Tal atribución se ha mantenido en todos los catálogos siguientes, incluso hasta el catálogo colectivo de marcas de fuego. Así también lo pensó Imoff Cabrera cuando registró los incunables de la Biblioteca Nacional de México, entre los que se encuentra uno, propiedad de Cigüenza. Sin embargo, un catálogo interno de trabajo de la Biblioteca Nacional de México atribuyó en fecha todavía desconocida la misma marca a la Real y Pontificia Universidad de México. Recuerden que después de la expulsión de los jesuitas, muchos de los libros de los jesuitas pasarían a la Universidad de México, pero no todos. Hoy se discute sobre tales atribuciones. Sin embargo, lo que es preciso decir aquí es que no es posible determinar tal atribución de la evidencia bibliográfica a una institución o a otra sin un estudio sigilográfico, heráldico y emblemático de todos aquellos elementos que representaron o identificaron a una institución. Con los jesuitas tenemos un serio problema porque ellos no usaron una forma tradicional cuando se trataba de sus instituciones. No es igual que los dominicos o los franciscanos. Prácticamente estos elementos son muy claros y los diferencian incluso en sus edificios y en sus libros. Si podemos apreciar, por ejemplo, ahí está la misma firma de Sigüenza, pero en esta ocasión fue tachada. Estas formas de tachamiento del poseedor anterior suelen ser en estas ocasiones en que un nuevo poseedor toma posesión del libro y busca eliminar la otra posesión. Entonces, lo que nos está mostrando en este momento este tipo de firmas que podemos encontrar, tachadas, es que Sigüenza no siempre tuvo la valoración buena que tenemos, porque hoy en día la firma de Sigüenza hace que el libro cobre valor. Pero en algunos momentos esto fue destruido. Entonces, no podemos ni siquiera saber cuántos de estos libros tienen estas características. Uno de los datos más interesantes de las anotaciones de manuscritas de Sigüenza es el precio de sus libros. Si bien solo podemos contar con pocas evidencias y la mayoría de las cuales las hemos verificado, el precio más alto localizado por el que pagó fueron 12 pesos y el menor, 2 pesos. El más común, 2 pesos 4 reales. Todos los libros que hemos encontrado son europeos y entre ellos, tres producidos en ciudades españolas, Madrid y Toledo. Como sabrán, una de las ideas más repetidas en la historia de los libros novohispanos es aquella que afirma que el libro era una mercancía cara y por tanto, solo accesible para un grupo específico de personas, es decir, aquellas que podían pagarlos. Lo cierto es que estos datos, los de Sigüenza, muestran que hubo un comercio de libros caro y otros no tanto. Que además existía un amplio mercado de libro usado que debió ofertar libros a buenos precios. A palabras de Jaime Moll, siempre habría libros para todos. He traído aquí uno de los libros, el incunable de Sigüenza, porque es un importante, es un incunable especial. Le llamamos la Santísima Trinidad porque en realidad no es un incunable, son tres incunables en un solo volumen. El primero es el Vitruvio de arquitectura, el segundo es el Frontinus de acueductos y tiene agregado uno más, que es el de la natividad, de firmicus. Esta mezcla, o sea, el incunable en estas tres piezas, ya fue registrada formalmente en 1968 en el catálogo de incunables de Imoff Cabrera y socialmente el incunable fue presentado en una exposición. Si bien en aquella época identificaron la firma de Sigüenza y que fue adquirido para el librero Lorenzo Benzón, no identificaron la rareza que ustedes sí pueden apreciar aquí. Si observan, no se trata del mismo incunable. El que tiene Sigüenza, que está en la anotación manuscrita, tiene una capitular y la mayoría de los que se conservan no la tiene. Porque, por fortuna, tenemos un catálogo internacional de incunables que está promoviendo la digitalización y hoy podemos compararlos. Casi todos los incunables que tienen esta característica y me referiría a que contienen el vitruvio de arquitectura y el de acueducto se hicieron juntos y se vendieron juntos. En su mayoría se conservan juntos. Sin embargo, el de Sigüenza tiene, como recordarán, un tercero que no viene a cuento. Sin embargo, la evidencia parece demostrar que Sigüenza así lo compró y así lo mantuvo y que quien se lo vendió es justamente Lorenzo Benzón. Lorenzo Benzón es un librero conocido por muchos, está presente en las memorias de libros que Worman publicó y se ha dicho que es un librero menor, siempre ayudante de otros. Por ejemplo, conocemos una de sus memorias en 1634 donde dice que los libros en realidad son de Simón de Toro y de este Simón de Toro que se creyó que había llegado a México en 1634, hoy tenemos certeza por otra memoria de libros que llegó desde 1629. Por lo que podemos suponer que Lorenzo tenía acceso a la línea de distribución de los Toro. Los Toro es una familia de los libreros muy estudiados por Pedro Rueda. Aquí solo puedo decir una cosa que es importante para lo que nos ocupa. Toro es quien hizo posible la llegada del Quijote de 1605. Él es el que comercia con esos libros para traerlos a México. Entonces estamos hablando de uno de los libreros más importantes con los que está asociado Lorenzo Benzón. La nota de Sigüenza nos da idea de que Lorenzo Benzón está todavía activo en la venta de libros en 1673. Además habría que decir que Sigüenza menciona en su testamento y es más, lo menciona como su compadre a Isidro Gutiérrez, otro librero, de quien se conservan dos memorias, una de 1680 y otra de 1682. Es muy posible que entre Lorenzo Benzón y Isidro Gutiérrez abastecieran de libros los intereses de Sigüenza, pero no solo de los libros que estaban en circulación en la época de Sigüenza y que serían de su interés, sino evidentemente también de estas cosas raras como este incunable. Es decir, Sigüenza compró un libro viejo y este incunable había sido poseído por otras personas, tan es así que él sabía que estaba comprando un incunable especial. Y el precio es bastante económico, dos pesos. Y si ustedes revisan, por ejemplo, información sobre las tiendas de la época, por dos pesos se podrían comprar un perro que ladraba bien para cuidar una tienda. Así que podían escoger comprarse un perro o comprarse un incunable. Aquí tienen otros ejemplos de los libros de Sigüenza que hemos encontrado. Si decimos el total ahora, mencionaré la cantidad, la expresión es mínima si hacemos caso a esa idea de los 470 libros. Y bueno, si hacemos caso a la idea de los 5.000, pues esto es todavía más pobre. No he puesto la firma que tiene la física curiosa, especialmente porque la portada es hermosísima. Es uno de estos libros que tienen dobles portadas en una época de producción que se hacían así. Tenían una portada grabada hermosísima como la que tienen aquí y después tienen otra portada a doble tinta que es ahí donde Sigüenza firmó. También nos está hablando del respeto de Sigüenza por este grabado. Sin embargo, en todas las demás donde no tenemos esta característica, vamos a ver la firma de Sigüenza con las mismas características de todos. La realidad es que a la fecha no se sabe con plena certeza cuál ha sido el destino de todos los libros que llegó a poseer tan notable personaje. Pues Gabriel López de Sigüenza, su heredero universal, también entregó otros libros. Al doctor Ansures, por ejemplo, le entregó La monarquía idiana y el de Bernal Díaz del Castillo. Al igual que otras colecciones privadas, la dispersión de los libros podría haber alcanzado a instituciones de todo el mundo. Sin embargo, solo hemos identificado un libro que se conserva en una colección extranjera. Ahí está, en la Indiana Library. El problema para localizar otros libros no es el desinterés en la investigación, sino la caracterización de la procedencia en los procesos de catalogación. Y tristemente, este ha sido un trabajo desordenado y poco sesudo con las evidencias conservadas. ¿Qué significa esto? Pues que normalmente no se registran las evidencias históricas de los libros antiguos y cuando se hace es sin concierto, método y acuerdo. Solo de esta manera podríamos encontrar las mismas evidencias en diferentes repositorios, lo que significa la base de la reconstrucción de las bibliotecas antiguas. Es decir, si nosotros pensamos que solo hay un ejemplar localizado en el extranjero, que hay enormes proyectos que están recuperando las bibliotecas del pasado relacionadas con instituciones importantes, las bibliotecas que fueron la base del Museo Británico, las bibliotecas que fueron la base de la Biblioteca Real de Madrid, las bibliotecas que fueron la base de otras bibliotecas. Hay muchos proyectos de reconstrucción de bibliotecas y de procedencias. Si pensamos en todos esos que han estado haciendo el trabajo metódico de registrar evidencias y en todos esos trabajos solo aparece un libro de Sigüenza, sería lógico suponer que la dispersión es interna y que estarían todos aquí, pero no podemos localizarlos porque los catálogos no dicen que pertenece a Sigüenza. Tenemos otro dato interesante que contar sobre esta biblioteca. En algunos textos anteriores se ha dicho que la licencia de corrector de libros que solicitó en 1699 le permitió acceder a libros prohibidos de otras personas. Sin embargo, ese es un error en la lectura del documento original. Sigüenza solicitó esta merced porque, y lo cito él mismo, entre los libros de mi uso, matemáticos, filólogos, humanistas y otros diferentes, hay algunos que necesitan de alguna expurgación, así en elogios de herejes como en errores que incidentemente traen. Cuestión que para él se había propiciado por la dificultad que hay en los calificadores de este santo oficio para expurgar libros por sus muchas ocupaciones y ser esto materia de inmenso trabajo. Hoy sabemos que esta potestad se le concedió igualmente a algunos libreros de la capital, por lo que no se le concedió a Sigüenza por su enorme sapiencia, sino por su utilidad. Lo interesante es que estos libros, como lo ven, este expurgó marca de la forma diferente la posesión. Aquí no marca ni la fecha ni los precios. En esa imagen que mostramos, hemos visto que tenemos libros supuestamente expurgados por Sigüenza, que por lo que dice también en su licencia eran de su propiedad. ¿Por qué estos tienen una notación diferente? La verdad es que parece un plan malévolo de Sigüenza, porque pide la licencia un año antes de su muerte y él sabe que está seriamente enfermo, sabe que va a morir, incluso deja cláusulas testamentarias respecto a su muerte. Lo que creemos es que se está curando en salud, porque sabe que va a donar los libros a la biblioteca de los jesuitas. ¿Dónde serán expurgados? Con un expurgo institucional diferente. Vean el tipo de expurgo, por eso se los pongo en pantalla, cuando es institucional. Es un expurgo que podría parecer incluso despiadado. Ninguno de los libros que Sigüenza se expurgó a sí mismo tienen este tipo de característica. No hay manchas así. Es más, casi no tienen evidencia de que haya daño. Sin embargo, al dejar la evidencia en la portada, estaría como librando de esa gran tarea que tienen que hacer, porque cualquiera que abriera el libro diría, bueno, este ya está expurgado, no revisemos el expurgo. Como pueden ver, las historias de las bibliotecas novohispanas y sobre la lectura de la época no son fáciles de hacer, pero en un tiempo que cuestiona apreciaciones del pasado y que requiere nuevas lecturas de fuentes históricas ya analizadas, debemos detenernos a mirar con mayor detalle. Si lo hacemos, nos permitiría completar mejor el rompecabezas de la cultura colonial que caracterizó a este territorio. Confío en que a Liborio Villagómez le hubiese gustado esta participación. Muchísimas gracias por su paciencia y atención. Bueno, agradecer antes que nada a los organizadores del coloquio por haberme aceptado para aceptar esta presentación que habla un poco sobre la faceta astrológica de Sigüenza y Góngora y algunos de sus contrincantes que lo refutaron. La pregunta por la astrología conlleva más que un afán por una superstición. Es en realidad una búsqueda por una esperanza, por una seguridad que necesitamos y en la actualidad la seguimos teniendo. Esa condición inacabada y preguntarnos por algo es lo mismo que ocurría en el siglo XVII. Se preguntaban en la astrología sobre las acciones que tendrían cómo llevaría su fin y si sería un buen fin. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo el astrólogo era un personaje importante que era consultado tanto por las personas de la realeza como otro tipo de personas para llevar a cabo las distintas acciones que querían realizar. En la época que vivió Sigüenza y Góngora esto también fue así principalmente porque era un saber popular la astrología que poco a poco fue como decirlo fue acaparando la atención de los mismos intelectuales letrados y que les interesaba mucho respecto a los astros saber cómo es que se podían conocer hay que tener en cuenta que para ese periodo había dos formas de la astrología era la astrología natural y la astrología judiciaria lo lo que sería la astrología judiciaria sería lo que ahora nosotros entenderíamos como esta cuestión de revisar el horóscopo y que te diga sí claro no sé respecto a el examen que vas a tener hoy te va a ir muy bien eso es básicamente la astrología judiciaria que se concentraba principalmente en las acciones de los hombres respecto a la astrología natural era lo que ahora entenderíamos más o menos como astronomía la astrología natural más bien se concentraba en saber qué día era bueno para realizar una cosecha recuerden que también la astrología estaba ligada con la medicina entonces también era una relación en saber qué día es bueno para hacer una sangría con los procesos médicos entonces como les decía principalmente cuando se referían a astrología judiciaria estaba relacionada con las herejías y de hecho fue condenada por el astronomía pero esta hacía más bueno esta referencia hacía más que nada hacia las regularidades de los astros y creo que una manera de poder entender esta situación de esta disciplina sería a través de un concepto que simplemente uniría astronomía con astrología y para poder evitarnos una dificultad pues de saber esto era astrología y esto era astronomía de hecho en realidad en aquella época no la distinguían como tal o sea decían hablaban de astrología judiciaria y astrología natural pero no hablaban como tal de decir esto es astronomía esto es astrología y la astrología es supersticiosa claro había personas que la descalificaban entre ellos también Sigüenza y Góngora pero no por el hecho de descalificarla en algunos aspectos quiere decir que no la utilizaron o no la ejercieran bueno de sobra es conocido Sigüenza y Góngora y básicamente del suceso que les voy a comentar es la polémica que tuvo con un astrólogo un astrónomo en específico que sería este Martín de la Torre simplemente hay que recordar que la Libra fue publicada en 1690 y que ahí incluyó un texto un pequeño texto un pequeño panfleto que se llamaba Manifiesto Filosófico contra los Cometas Despojados del Imperio que tenían sobre los Simios obviamente era un pequeño panfleto y fue publicado en 1681 y después hacia 1690 incluye de nuevo este manifiesto y lo incluye en la Libra porque hace una como decirlo rebate las ideas que supuestamente atacaron a los astrólogos que atacaron entre ellos están Francisco Quino con la expresión astronómica el caballero flamenco Martín de la Torre que en realidad no tenemos muchas noticias o por lo menos hasta donde lo que he investigado no hay muchas noticias de Martín de la Torre que es el manifiesto cristiano el médico universitario José de Escobar San Melón y Castro con el discurso cometológico y el matemático Juan Guaspar Evelino que escribió una especulación astrológica todos estos textos fueron escritos y publicados entre 1681 y 1682 o sea justo después de que este secuencial de Góngora publicó el manifiesto filosófico y bueno nada más rápidamente estos textos que acabo de mencionar pueden ser consultados en la biblioteca digital del pensamiento nuevo hispano yo colaboro ahí y hemos hecho una transcripción de los textos junto con la imagen para acotejar tanto la transcripción como el texto original y ahí mismo pueden encontrar una serie de índices en los cuales ustedes pueden ver relacionados las intertextualidades que hay entre estos escritos ahorita hemos estado trabajando en otros textos y en otras cosas entonces la biblioteca sigue ahí ustedes la pueden consultar pero he estado un poco en pausa porque bueno tanto el doctor Ernesto Priani como yo hemos estado dedicándonos a otras investigaciones pero ahí ustedes pueden consultar si es que no tienen oportunidad de ir a los fondos reservados para ver ahí y esa es la portada de la Libra Astronómica y Filosófica con el distintivo de el emblema del Pegaso que caracterizaba a Sigüenza y Gomura y como les comentaba ahí es donde habla acerca de esta cuestión principalmente respecto a los cometas y si acaso los cometas pueden pronosticar algo a futuro de los hombres obviamente ahí hay un tema respecto relacionado con la el conocimiento de los astros y el conocimiento astrológico y el conocimiento matemático quisiera hacer mención de este de este texto del profesor Juan Manuel Gauher porque en este texto él analiza la Libra pero lo hace desde una perspectiva de las fuentes esto es importante porque como mencionaron en la presentación anterior la biblioteca de Sigüenza era rica y utilizaba muchas fuentes de diversas maneras y por ejemplo lo que principalmente hace el profesor Gauher es ver cómo es que desde las mismas autoridades jesuitas desde las mismas fuentes jesuitas él crea una polémica en realidad generalmente se ha hablado lo que es los historiadores de la ciencia en México han hablado de que Sigüenza y Góngora es un por así decirlo un innovador respecto a la ciencia de la ciencia moderna porque hace un ataque a todos estos letrados que mencioné hace un momento pero en realidad parece más bien que Sigüenza y Góngora empleó ciertas fuentes y al emplear esas fuentes hizo o creó una polémica si realmente por ejemplo y eso es algo de lo que dice este libro realmente no es que Kino le interesara polemizar con Sigüenza y Góngora sino que él llegó realmente buscando otras cosas a la Nueva España principalmente lo que quería era una misión en Oriente pero bueno pues se topó con que Sigüenza y Góngora en ese momento era el cosmógrafo real y hubo una por así decirlo no tanto una polémica sino más bien creo que un malentendido respecto a lo que quería ser Kino y lo que quería ser Sigüenza pero bueno estas son las tesis de Sigüenza respecto a los a los cometas dice que los cometas son una manifestación natural y que no pronostican absolutamente nada es decir son una manifestación como cualquier como que llueva y no pronostican ningún bien ni ningún mal para los hombres de hecho en todo caso como lo menciona dice en todo caso serían una buena nueva para los hombres porque sería como una expurgación de la tierra eso es lo que mencionan los cometas después dice que si pronostican si acaso mencionaran algo bueno o malo para los hombres pues ya es querer meterse en los designios de Dios y como tal ya eso estaría dentro de una herejía y por último que los cometas son susceptibles de estudiarse tanto matemática como por medio del cálculo matemáticamente como por medio del cálculo en realidad esto esta última tesis ya la hacían ya la practicaban tanto en el viejo como en el nuevo mundo pero lo que trata de hacer Sigüenza más que nada es decir miren estos cálculos en última instancia no te llevan a la astrología judiciaria es decir no te llevan a una astrología que te puede decir si ve a la guerra o no hagas tal negocio si que eso sería caería dentro de una herejía y como les comentaba lo que me interesa es ver que la respuesta que le dan sus contrincantes a Sigüenza y Góngora sobre todo este señor que es Martín de la Torre y me interesa más que nada porque es un manuscrito que apenas lo encontré hace como tres años todavía no lo subimos a la biblioteca digital porque bueno he estado trabajando en él y he estado trabajando en otras cosas pero me interesa que se conozca porque generalmente conocemos la historia a través de lo que menciona Sigüenza y Góngora sobre todo a través de la libra pero no conocemos la parte que mencionan los otros porque pues por el mismo Sigüenza que los atacó o simplemente dijo no esto no es digno de ser estudiado el manifiesto cristiano en favor de los cometas mantenidos en su natural calidad que en realidad la libra lo transmite en su natural significación es un documento que está en el archivo general de la nación ahí vienen los datos y es también interesante mencionar que por ejemplo elías trabulce decía que había otro texto que en realidad según trabulce era el manifiesto cristiano que era una carta tocante a la aparición del cometa de 1680-81 aunque gracias a que hemos encontrado los documentos sabemos que son dos documentos diferentes uno es el manifiesto y otro es la carta y de hecho este catálogo del señor que ahorita se los presentaré de Bruce Stanley Burdick de Mathematical Works Printing de Américas en realidad tampoco lo menciona el manifiesto cristiano que forma parte de todo este contexto astrológico en el cual estuvo envuelto si coincide y gongora no me digan que no se ve bueno aquí es en realidad es el mismo manifiesto solo que era el primer folio aquí como ustedes podrán apreciar ese es el segundo folio del manifiesto cristiano en favor de los cometas mantenido en su natural calidad y abajo ahí menciona por el alférez Martín de la Torre y bien esta es la carta de Sigüenza y Góngora digo perdón la carta de Martín de la Torre que él escribe a Sigüenza y Góngora aquí lo podemos ver copia de una carta de alférez copia de una carta del alférez Martín de la Torre tocante a la aparición de un cometa de los años 1680-81 y como les comentaba aunque Trabul se afirme o afirmaba en este libro manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora él decía que esta carta tocante a la aparición del cometa era el manifiesto cristiano en realidad ahora sabemos que son dos textos y que de hecho están estructurados de manera diferente o sea el manifiesto consta de 15 folios y dentro de estos 15 folios los primeros 5 folios resume el manifiesto filosófico de Sigüenza para después atacarlo sobre todo en estas tesis que será lo principal que le interesará a Martín de la Torre que es hablar como una apología cristiana de los astros y bueno ese es el otro texto que les mencionaba en el que no no se registra el texto de la Torre y bueno las tesis de la Torre son las siguientes dice que los cometas si bien se pueden conocer matemáticamente siempre están dentro de un límite teológico dentro de un límite religioso en el cual tienen más peso las fuentes religiosas y la Biblia los padres de la iglesia y le interesa mucho esto porque Sigüenza y Góngora se cuida bastante de no atacar a los jesuitas pero también de no caer como en una cuestión de astrología judiciaria y dentro de no caer de esta astrología judiciaria pues llega a decir lo que ya vimos en las tesis pasadas que justo no se puede conocer los designios de Dios pero lo que pretende Martín de la Torre es decir no si se pueden conocer los designios de Dios porque en última instancia son manifestaciones que nos da la divinidad para conocerla para conocer la naturaleza aunque también igualmente se aleja de la astrología judiciaria que eso es en la segunda tesis y la tercera dice que a pesar de que son sucesos naturales no dejan de ser señales divinas y que tienen que ser estudiadas a través de la religión cristiana y estas estas tesis las basa sobre todo a través de la Biblia y los padres de la iglesia por ejemplo San Agustín que menciona que se puede conocer estos astros sin una necesidad de incurrir en una herejía es decir hacer un juicio más allá del juicio natural que podría ser como decir que los astros son un mal designio para tal persona en realidad lo que quieren hacer o por lo menos lo que pretendía hacer este Martín de la Torre es decir que el mundo natural es una obra divina que puede ser susceptible de conocerse religiosamente y bueno pues el final de la polémica fue que la Libra donde en los parágrafos 317 a 380 él responde a Martín de la Torre y de hecho lo hace de una manera muy muy amable a diferencia de lo que hace con Quino bueno porque como ustedes saben esta polémica que tuvo con Quino en realidad fue una confrontación que él la vio de una manera no solo por decirlo intelectual sino también de una manera personal y a Escobar el otro de los textos que el otro de los astrólogos que mencioné con su texto en realidad él es el que dice este no merece ni la pena de ser leído porque dice puras tonterías y de hecho hay algo muy curioso que a lo mejor nosotros realmente si lo calificaremos de una superstición total dice que los cometas son engendrados de todos los desechos de la tierra pero incluidos esos desechos humanos entonces sudamos o vamos al baño y con eso si mucha gente fue al baño tal fecha quiere decir que va a haber un cometa era una cosa así que ellos realmente creían pero a lo mejor nos puede parecer un poco como decía supersticioso pero en realidad lo que trataban de ver era como un cosmos unido es decir tanto lo que sucede en la tierra como lo que sucede en el cielo y bueno nada más comentar que ahí mismo en la libra Sigüenza y Gomora dice que esta polémica con Martín de la Torre además de la comunicación que tenían con la carta que les presenté ya había sido retratado por lo menos ya había tratado de refutarla Sigüenza y Gomora en el velero fonte matemático contra la primera astrológica de Martín de la Torre que hoy hasta la fecha está perdido y parece que está un poco descrito en la libra astrológica perdón en la libra astronómica pero a la actualidad no tenemos el manuscrito con el cual podamos cotejar y él sigue insistiendo Sigüenza y Gomora sigue insistiendo en que si es a través de la religión pero no se debe incurrir en energías y para eso hay que tener mucho cuidado dentro de las lecturas religiosas porque de hecho lo que hace en la misma libra este Sigüenza y Gomora es retomar las fuentes que utiliza Martín de la Torre para decir hablar de una manera favorable de los astros no así contra la astrología judiciaria que la siguen tomando como una herejía y bueno esto esta polémica lo que nos muestra más que nada es una manera en la que se hacía la ciencia aunque en realidad hay que reconocer que para esas épocas no existía el término ciencia para esas disciplinas en realidad es quien ya era un saber los muestra la manera en que ellos trabajaban no podían adquirir conocimiento a través de los el análisis de los fenómenos naturales que nosotros ahora denominamos fenómenos naturales es decir ahora se hacen obviamente cálculos se hacen pruebas se hacen experimentos pero no incurriríamos en decir esto puede caer fuera de la religión o esto está dentro de los límites de las fuentes religiosas pero en aquella época eso era fundamental y es una manera de podernos representar el pasado de una manera creo yo un poco más fiel a lo que nosotros hacemos ahora sobre todo pensar que ellos hacían una ciencia tanto Sigüenza y Góngora como sus contrincantes hacían una ciencia del tipo de experimental o empírica como a lo mejor quisieron algunos historiadores verlo de una manera en la que veían en ellos el antecedente moderno de la ciencia en realidad no es así ellos trabajaban de cierta manera trabajaban con distintas fuentes por ejemplo ahorita simplemente les menciono unas fuentes religiosas pero sabemos que también Sigüenza y Góngora en la libra astronómica utiliza muchas fuentes clásicas para hablar acerca de los cometas y esta es una manera de comprender pues no solo la historia de la ciencia en México vista a través de Sigüenza y Góngora sino a través de todas las voces que participaron en todas estas polémicas y pues eso sería todo muchas gracias Muchísimas gracias por sus exposiciones y tenemos tiempo para preguntas comentarios Yo tengo una para cada uno pero no sé si hay una No importa Bueno primero para Héctor Rafael la aparición y lo que pasa con el texto de Sigüenza con este discurso ¿verdad? No es tanto que él esté discutiendo acerca de la astrología judiciaria o la astrología natural sino él está diciendo los cielos no son sólidos ¿verdad? porque se decía que los cometas tenían un tránsito sublunal porque los cielos son cristallinos entonces no pueden tener un tránsito sublunal lo que decía es que tiene un tránsito sublunal ¿verdad? y es lo que le comparten ellos porque dicen que poco católico eres pues la teoría de la aristotélica de la neal que decía que los cielos son sólidos ¿verdad? entonces están en este periodo de cambio pero lo interesante es que igual está está diciendo algo que ya había dicho 50 años antes un jesuita español Nidenberg en su curiosa filosofía ¿verdad? y que él está tomando de Kempfes y de Tico que es precisamente el tránsito sublunal ¿verdad? es el que tiene entre los astros de los cometas y dice eso ya lo dice la pragmática lo dice Nidenberg literalmente y aquí se me sigue con la pragmática tú lo estás diciendo que es un colasticismo empírico ¿verdad? y a través de los paralajes se habían dado cuenta de que era imposible que el cometa estuviera viajando debajo de la luna ¿verdad? porque el movimiento era muy lento ¿verdad? y la dificultad era menor desde entonces y lo sacan a través de los paralajes que son los cálculos matemáticos que sacan la luna y al final el discurso también entonces es una cuestión la de los cielos cristalinos o no que es precisamente lo que son Juana al benedicta probable a su fortulado la virreina que era la vira de Quino saca eso en esto y lejera de Quino pero diciendo ah si los cielos son cristalinos y el humano no es nada las primeras del humano no son nada diciéndole eso de su propio amigo que cuenta que le debió haber proporcionado muchos libros por cierto ¿verdad? sí entonces ahí está la cuestión ¿no? es la cuestión de los paralajes los cielos cristalinos o no cristalinos y todavía ha tenido toda esa cuestión antigua de cómo se forma el cometa y ahí está todo es moderno es antiguo es científico del barroco ¿verdad? y todo lo que dice verdad era la ponzoña de los animales los fuegos matos de las tumbas todo lo que tuviera algo de azufre y como saben que el azufre se enciende dice el azufre te conglomera y sube como gas y en la esfera de fuego que existe realmente que es la teraposfera se enciende ¿verdad? y es como sale disparado o sea eso es lo que está diciendo en el discurso si si bueno sabemos que en esa época dividían el universo como usted lo mencionó respecto a lo sublunar y lo supralunar seguiendo a Aristóteles y siguiendo a Ptolomeo según decían que lo sublunar era lo que estaba en un mundo corruptible es decir que cambiaba que moría y lo supralunar era todo el universo que no fenecía que no cambiaba y ciertamente Sigüenza y Góngora en efecto en la libra menciona que los cometas están en realidad no hay como una forma de decir que son supralunares pero respecto a el manifiesto que es el que también analice Martín de la Torre él lo ve como un ataque pues más bien a la religión no es que nos están preguntando acerca de si como decirlo si principalmente sus oponentes nos están preguntando si sus cálculos eran correctos o no si el paralaje es decir la distancia en los astros era correcta sino que lo que les preocupaba a ellos era también decir bueno es que parece que lo que se está diciendo también puede atacar a la religión y que no puede defender la religión cristiana que bueno por lo menos en el caso de Martín de la Torre era lo que lo que les interesaba y realmente me parece muy acertado lo que menciona respecto a la división del universo justo porque hay que entender que se pensaba que los cometas eran sublunares es decir que eran corruptibles y en el momento en que Shiguan Seyongura haya dicho miren es que los cometas si pasan la esfera de la luna eso quiere decir que es corruptible también la otra parte que generalmente se consideraba una parte estable e incorruptible y como lo mencionó generó mucha polémica y creo que es una cuestión todavía que se tiene que estudiar sobre todo no solo atendiendo a Shiguan Seyongura sino también todas las otras partes que formaron la polémica pues que es poco lo que pretendía hacer gracias y para María Dalia y Dalia una pregunta ¿qué opinas acerca de lo que dice Calleja de la biblioteca de Sor Juana de cuatro mil volúmenes? ¿la crees posible? porque Pacín Chevalet dice que en España la biblioteca de un noble por ejemplo ¿verdad? tenía 600 volúmenes ¿verdad? ¿es posible que hubiera existido esa biblioteca en la tienda de Sor Juana de cuatro mil bueno la verdad es que también la estudiamos como esa realidad y lo presentamos en el Congreso Internacional de Monjas del año pasado o antepasado me parece porque para el caso de Sor Juana habría que analizar tres cosas importantes uno es el espacio físico con todos los estudios que se han hecho sobre los conventos que había en espacio físico en una celda luego la otra evidencia que nos dejaron son los inventarios de bienes de monjas si uno mira los inventarios de bienes de otras monjas aunque no se conserve el de Sor Juana pero de una monja que tendría digamos los recursos económicos aquello era un tendedero completo entonces entre la nafre la esclava la escribanía ¿dónde pondrías los libros? la idea de la biblioteca nuestra contemporánea piensa en un estante y en aquella época la biblioteca podría estar en un arcón entonces ¿qué arcón y qué arcones podrían contener los cinco mil cuerpos? yo creo que es una cosa poética porque también lo que estamos olvidando y ese es uno de los temas que tenemos ahí bien pendientes es sobre las bibliotecas de los conventos femeninos la existencia de la marca de fuego de Santa Clara de México habla de que hubo bibliotecas conventuales suficientes como para y que habría un intercambio en esa presentación hablábamos de que encontramos incluso una nota en un libro que habla de una mujer que le presta un libro al convento y el convento le presta un libro a ella entonces hay tráfico de libros entre el interior y el exterior del convento entonces nosotros pensamos la biblioteca solo poseída y tendríamos que abrir la posibilidad de la biblioteca a todos los intercambios de libros que había cinco mil en la época no hemos documentado ninguna tan grande o sea la más grande que tenemos documentada ahora hasta la fecha es en el siglo XVIII y estamos hablando de mil setecientos cincuenta y seis y hablamos de bibliotecas privadas y yo incluso en esa en esa este presentación hablaba de o la biblioteca que estoy dando ahora que es la de los dominicos ¿no? del convento imperial estamos hablando de que el convento imperial de santo domingo de méxico tenía dos mil seiscientos libros todo el convento incluyendo sus sus prohibidos entonces si me suena muy muy exagerado pero también es otra biblioteca mitificada porque no tenemos memoria de libros entonces nosotros podemos decir que fulano tenía tantos libros pero a menos que tengamos evidencia yo creo que ahí por ejemplo hay un tema bien interesante que deberíamos trabajar y es un trabajo que hizo el doctor de la torre ya hace muchísimos años lo publicó en una revista francesa en los años setentas y él mostró al menos en ese trabajo que había anotaciones de Sor Juana en libros y que esa era la evidencia de que esos eran los libros que Sor Juana había tenido y que habría que buscarlos pasa el mismo problema con Don Carlos ¿no? hay que encontrar que diga y que se pueda documentar puntualmente que eran de Sor Juana es una práctica común en la época entonces si lo encontramos es seguir la huella no vamos a encontrar todos pero si podríamos encontrar mayor evidencia y bueno la nueva investigación que se ha encontrado que ya remite a otra que se había presentado anteriormente sobre esto de que le quitaron los libros y que no los vendió porque son actos muy generosos también en la época donar sus libros a una institución o para que se vendan para una cosa puntual entonces habría que seguir más bien las pistas sobre eso porque si esos libros se vendieron a lo mejor no tenemos la memoria de ella pero si el acto comercial y a veces siguiendo el dinero encuentras a los libros siguiendo el rastro del dinero encuentra uno muchas más cosas de las que supone pues yo no creo que se haya vendido por propio hasta ahora la fuente lo que dice es que hubo incluso hay una fuente anterior que no se cita un trabajo más antiguo de los años 40 que habla de este mismo proceso entonces estamos hablando de cuántas cosas son ciertas o no por ejemplo a mí me gusta siempre poner el ejemplo justo del Quijote cuántas veces hemos leído todos que hubo 450 libros del Quijote que llegaron y no tenemos ni uno solo conservado de la edición de 1605 el trabajo que Víctor Infantes y Pedro Rueda hicieron hace unos cuantos años revisando todas las fuentes históricas donde dice cuántos libros salieron y cuántos entraron da un total de sólo 202 libros que podemos probar que efectivamente fueron mandados a la Nueva España no hay más y estamos hablando de revisión de todos los cajones de libros de todos los registros de navíos y contando el navío fulano les recomiendo el arte el trabajo es maravilloso se llama Involuntario Peregrino y ha apuntado cajón y además pone la transcripción y tiene la fotografía de cada uno de los documentos nosotros siempre hemos dicho que eran 450 y tantos de dónde sacamos tantos libros pues también tenemos que saber cuántos se editaron para saber cuántos se enviaron entonces de esas cosas no sabemos entonces es difícil establecer esas cantidades y menos ahora cuando estamos hablando de que la fuente cuenta tantos una memoria de libros te dice un número de libros específico siempre hemos dicho por ejemplo en caso de Sigüenza la cantidad de libros que le donó al convento a San Pedro y San Pablo y el testamento es clarísimo hay una cantidad de libros que salen y que se entregan a otras personas los jesuitas no fueron completamente los beneficiarios hay partes del testamento donde él dice si los jesuitas ya lo tienen repetido que se lo devuelvan a mi heredero entonces no fue la totalidad de los libros de donde sacan la cantidad es muy clara el sobrino cuando imprime el libro póstumo último en ese documento preliminar él dice que son 470 y se queja amargamente que además le saquearon la biblioteca que no se dio cuenta entonces habla de unas cosas que dices eran 470 es un número que se ha repetido ¿cómo sacamos 470? hasta ahora físicos vivos solo hemos encontrado 13 no más todo eso pero eso me parece un poco poco probable es una pregunta muy rápida pero no vamos a ver hay algún indicio de que ese manuscrito de Martín de la Torre es una pregunta para la propia la práctica sea la copia de un pues de hecho el manuscrito está incompleto de esos 15 folios termina en el folio reverso en 15 folio reverso termina con una frase que está incompleta el inicio del manuscrito híjole pues no lo había pensado en realidad ¿dice algo por ejemplo de una copia de una portada impresa? no no es totalmente manuscrito la siguiente parte de la pregunta en el catálogo de Burdick hay algún que sea algún manuscrito mencionado de lo que sea de lo que sea sí sí bueno menciona los o sea menciona los impresos pero también menciona algunos manuscritos sí 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 no no solamente los impresos pues claro el título no lo dice sí no menciona también por ejemplo de esos impresos perdidos de Sigüenza y Góngora siguiendo también un poco a Trabulce y de Sigüenza y Góngora en el texto de Burdick no pues en realidad ahorita no recuerdo porque de hecho la parte que tengo que es la de Sigüenza y Góngora pero sí sí menciona un poco de los manuscritos porque o sea le interesa pues hacer esta relación que había de toda la producción que hubo de las la ciencia matemática bueno no es la disciplina matemática más bien pero el texto el de Martín de la Torre el que yo he encontrado de hecho yo creo que es una parte del manuscrito y que tiene que haber otro manuscrito porque cotejando con lo que el mismo Sigüenza y Góngora dice en la libro astronómica menciona también otras fuentes que que no están en el manuscrito que tengo de Martín de la Torre bueno que está ahí en el archivo general de la nación y de hecho también y eso es algo también interesante respecto a Martín de la Torre dice que se comunicó con varios jesuitas también que él les enviaba también cartas y de los cálculos de los cometas solo que realmente de lo que he investigado de Martín de la Torre no no he encontrado datos pues es decir si simplemente tenemos básicamente lo que dice en el manuscrito y lo que dice Sigüenza y Góngora ya lo que dice en la carta lo que dice en el manuscrito lo que dice en Sigüenza y Góngora y se acabó pero pues no no hay indicio de alguna manera lo tuvo que conocer Sigüenza y Góngora porque cotejando si tienen respecto a las mismas fuentes y tienen algunas por decir frases similares que escribía Martín de la Torre y que Sigüenza y Góngora cita en la libro astronómica entonces pues faltaría ya realmente el hallazgo de este manuscrito fue por una casualidad o sea no no lo andaba buscando como tal sino que simplemente en el catálogo del archivo general de la nación puse Lunarios y estaba clasificado como Lunario y en realidad no es un Lunario porque no tiene como ni las fechas ni toda una relación cronológica pues es un manifiesto sin lo que conoceríamos ahora una apología pues de lo que se defendían entonces no sé realmente habría que buscar en otras bibliotecas pero bueno por lo menos ahorita el trabajo lo he dejado en pausa y no he encontrado nada sí gracias una pregunta cuando dijiste que no tenían muy claro en la época la diferencia entre la astrología natural y la astrología judiciaria tú has considerado las censuras que hacen los calificadores de los libros donde están todos sus argumentos de por qué un libro sí debe ser prohibido o por eso por qué un libro debe ser salvado de la prohibición porque es ahí donde ellos tienen los argumentos pues de hecho sería una buena manera de conocer esta diferencia entre astrología judiciaria natural como usted lo menciona pero por ejemplo recuerdo hay un catálogo solo que ahorita no recuerdo el autor que sí considera las censuras que se les hacen que es un libro de los es que publica sobre los lonarios todos estos documentos de la género sí se llama algo así como la astrología en la nueva españa no recuerdo yo me refiero más bien a buscar digamos en fondo en quesito donde está donde está donde está la petición específica de la oficina para que normalmente son jesuitas para que este jesuita revise esa obra y dé su calificación entonces es el dictamen del jesuita sobre una obra específica ahí puedes encontrar esa porque yo la he leído en el de Melchor Pérez de Soto en el expediente procesal de Melchor Pérez de Soto que siempre decimos que es de posesión de libros él fue llevado por decir unas cuantas frases de astrología judicial y en esa digamos en su proceso cuando está tanto el fiscal como el abogado defensor se argumenta a favor y en contra para saber si va a ser procesado o no tristemente no puede ser procesado lo asesina y el debate se para pero ahí en ese proceso es donde sale esta discusión sobre lo uno y lo otro claro sí que aporta una serie de datos justo para tener una idea más clara de lo que ahora podríamos decir esto es astrología judiciaria y esto es astrología natural y claro y justo también como les decía es que realmente condenaban a la astrología judiciaria porque parecía que incurrían en elegías y creo que es una buena manera para conocer esto aunque realmente no se me había ocurrido generalmente he buscado respecto a los mismos textos por ejemplo en la libro astronómica o en los textos que mencioné que es lo que mencionan acerca de la astrología pero no lo había pensado ahora creo que es una buena manera de investigar esto gracias aquí dejamos y regresamos a las 5 para la siguiente mesa muchísimas gracias aplausos 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 a la siguiente mesa a la siguiente mesa